Fua, es que ya queda poco, tío. Ujú. Ya no tengo ya que sin sentidos. Me va a salir una ampolla. Me levantes con la plancha. El único que sobrevive, que se yo. Ah, es el que graba, no te jode. ¿Eh? Que es el que graba. Te veo raro. Estar un guapo, eh. ¿Eh? Nunca le he visto así. Si, yo te jode tampoco. Yo le he visto así, pero con el besadito. A ver, la oreja esa para frente. Dios. Esa pote es el mío. De sudor, te debe ser el mío. Es que la plancha esta hace un calor, joder. No sé cómo la tela, pero quería poder aguantar. Joder. ¿Cuándo es que le plancha? No, pues... Dios mío. Tienes donde le coge. Eh, aquí tiene por lo menos. No. Joder. Lo haces con intusión, mujer. Me cago ni la punta. Hasta que salga bien, hombre. Ya está. Más o menos. Vale. Pues como así. Y yo me quedo, vas a parar